... ... ... Ludo, ya no me puedo creer que está cenando con Juan Diego Botu. Me parece bien que hablemos como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda. ¿Por qué no puedo ser yo el que esté fascinado en tener una cita con Susan? Cristina. Y bueno, que el físico también ayuda, ¿no? Que no es solo el compromiso. Vamos, que a Gandhi yo no me lo follaba. ¿Sabes que cada tres segundos muere un niño de hambre en África? ¿Tú sabes cuántas guerras hay ahora mismo en el planeta? Ya, justo. Lo he mirado antes de salir de casa porque yo sabía que esa pregunta iba a salir. ¿Te gusta?